¡Gracias por ver el video! Hemos vuelto a empatar el partido y a partir de ahí, pues sí, hemos defendido bien y al final nos vamos contentos con el punto porque también era muy importante ya a estas alturas el gol, la verás y ya tenemos juego, a ver lo que pasa al final. ¿Antes de este partido ya firmado por este resultado? No, nunca firmó antes del partido por un empate. Lo que pasa es que después los empates a veces te saben a poco, a veces te saben a mucho. ¿Satisfecho con los cambios? Sí, satisfecho siempre con los cambios porque el único que se puede equivocar es si yo, ellos nunca se equivocan. Ellos son jugadores que salen uno y entran otro y siempre van todos. ¿El viento? El viento aquí en esta zona, sabemos que es una cosa que está siempre o casi siempre y es una cosa para jugar también con ella. Bueno, suerte. Gracias.